¿Qué es la nueva APAC? Como sabéis, la nueva APAC va a funcionar en base a lo que se denominan una serie de ecoesquemas. Al final, los ecoesquemas no acaban siendo más allá de unos aspectos sobre los que se incide para tratar de mejorar el sistema de ayudas que pueda haber, para tratar de mejorar la posible incidencia medioambiental que podamos tener con la agricultura y con la ganadería. En uno de estos ecoesquemas se hace mención precisamente a tratar de incentivar lo que son las rotaciones de cultivos. Por ello, es algo que nos parecía muy pertinente tratar el tema, trabajar el tema en esta jornada. Entonces, contamos con la presencia de Andrés Barnó como gerente de la cooperativa de Orbalaiz. Contamos con la presencia de Gorkas Pilicueta como responsable comercial del grupo AN, de la parte de cereales. Técnicamente está con nosotros Andrea Allestarán, técnico de la cooperativa de Artajona. Mi compañero Marcos Apesteguía, técnico asesor de Intia. Y luego tenemos a dos agricultores, Ángel Ezaun, perteneciente a la cooperativa de Valdorba, y Eduardo Veroiz, de la cooperativa de Casera. Yo creo que sí que es un trabajo a hacer y un esfuerzo a hacer el que aumente, pues, lo que dices, vienen ecoesquemas. Si, además, esos ecoesquemas vienen con algo de ayuda económica en ese sentido, pues será más interesante. Vienen cada vez más limitaciones de fitosanitarios, con lo cual ayudas de este tipo, pues, cada vez más necesarias. Pero, bueno, pues ahí la barrera yo creo que sigue siendo principal la rentabilidad y la comercialización. Entonces, bueno, pues a ver qué opináis los demás, pero yo creo que ahí está un poco el tema. No sé. Andrés, a ti, hablar de alternativas. Me imagino que para ti, al final, puede ser un rollo. Más cultivos, más problemas para la cooperativa. Yo creo que eso nos ocurre a todos los que trabajamos en las cooperativas. Las cooperativas se tienen que ir adaptando a lo que el mercado nos va mandando y a lo que los agricultores que están evolucionando cada vez nos mandan más, ¿no? A mí, cuando dices lo primero que me viene a la cabeza, lo primero que me viene a la cabeza es la avena, que sí, no es una alternativa, pero yo creo que dentro de, por lo menos, lo que es nuestra zona de trabajo, es un cultivo que se ha adaptado muy bien, está aportando una rentabilidad, que comentabas, Marcos, está aportando ciertas ventajas a esa rotación y que se ha impuesto como un cultivo de un volumen importante. Estamos hablando que estamos ya en un 20% de lo que es la producción de una cooperativa como la nuestra, ¿no?, aportando rentabilidades y buenas soluciones. Del resto de alternativas, como bien dices, hay muchísimas, pero yo creo que un tema importante no es tanto los problemas o no problemas que pueden ocurrir en las cooperativas, que eso ya se solucionarán, como haya que solucionarlos, sino es también que haya un volumen determinado para que, que eso creo que igual lo puede completar mejor, para que los clientes también puedan adaptarse a ese cultivo, ¿no? No hacemos nada teniendo 10.000 kilos de una cosita, 5.000 de otra y 3.000 de otra, cuando a veces es mucho más difícil vender 10.000 kilos que vender un millón de kilos, ¿no?, porque hablas con unos clientes que ya lo pueden meter en sus fórmulas de pienso, etcétera, etcétera. Yo creo que es un poco compaginar todas esas cosas, ¿no?, que al agricultor le vaya bien, no solo en el año, sino dentro de su rotación, en esos 3, 4 o 5 años de rotación que haga, y que luego eso pueda tener una buena comercialización. La rotación del monocultivo del cereal, la alternativa es, básicamente es una inversión, porque sé que ese año a lo mejor no voy a tener mucha rentabilidad en esas hectáreas, o sí, depende del cultivo, como estén los precios y la producción, o sí, pero fundamentalmente es una inversión para durante 2, 3 años coger un 20% más de cosecha cada año. Básicamente es esto. Y es mantener la explotación, pues, con una hierba, el vallico que se ha hablado aquí, con una serie de problemáticas, tenerlas limitadas, ponerle una barrera. Al final, el agricultor tiene que jugar con muchas armas y con todas ellas, articularlas todas las armas, la rotación, los herbicidas, el manejo del suelo, toda esa suma de cosas es lo que te da la rentabilidad. Entonces, para mí la rotación es una inversión. Porque al final lo que me viene a la cabeza son beneficios, cronología, estrategias para la explotación, y en todo de repetir, yo creo que ya se han dado bastantes pinceladas aquí de aleopatías, de reducir adventicias, de todo eso, que funcionan bien. Entonces, además, con el tema de la diversificación, pues la gente ya está metiendo más colza, por lo menos en nuestra zona, también ha crecido, también gracias al precio, pero también al tema de la diversificación, y bueno, ya nos hemos dado cuenta que funciona bien la rotación. Entonces, se me vienen ventajas. También tiene otras contras, claro, según qué rotaciones, sí. Y mirando siempre de almacén para afuera, pues evidentemente, al margen de lo que son colzas, avenas, girasoles, que son cultivos que están como muy establecidos, hay volúmenes y se puede trabajar bien a nivel comercial, pues cuando hablamos de probatinas, de productos un poco, vamos a decir, más exóticos, pues a nosotros nos viene siempre a la cabeza, entre comillas, problemas, ¿no? Problemas de gestión, problemas de separación, de venta, ahondando un poquito en lo que dice Andrés, el tema de que a la hora de hacer una oferta, o sea, trabajar un producto, no puedes, o sea, el problema es cuando una cooperativa te llama y te dice, tengo 15.000 kilos de tal producto. Bueno, pues tenemos un problema. Y el problema no es la capacidad de venta, que eso al final todo tiene un precio y todo tiene una venta, sino que si estamos hablando de un tema alternativo, insisto, al margen del tema agronómico, hay que rentabilizar al máximo posible. Entonces, cuando no tienes un lote, vamos a decir, homogéneo o con un volumen determinado, pues cuesta defenderlo y que esa rotación rente también en el bolsillo de nuestros socios, ¿no? Porque al final si tienes poco volumen, tienes poca capacidad de gestión, significa gasto, movimiento y luego pues a la hora de vender poco producto, pero bueno, evidentemente, como ha dicho Andrés, estamos a servicio de los agricultores y lo que se ponga se venderá, pero esto es una realidad, es una realidad. Entonces, hubo un tiempo en el que se trabajó la soja en cierta zona que trabajamos mano a mano, hay una zona de Cáceda y Lumbier, y fue un problema, ¿no? Pues porque no, al margen de que no arraigó bien el cultivo, también se hicieron pruebas en Artajona, pero luego pues a nivel comercial pues costaba mucho sacar ese producto, ¿no? Entonces, todo ese montaje que se hace para intentar traer nuevas rotaciones que son beneficiosas agronómicamente, pues luego comercialmente a veces son dificultosas, ¿no? Pues lo primero de todo, en cuanto escuchas alternativa, se te viene a la cabeza dificultad, porque ya tienes que mirar máquinas nuevas mecánicamente, tecnológicamente, son más difíciles de sembrar, la nascencia es muy complicada y ya te la juegas desde el principio. Y que hace tres años, pues yo tenía un 10% de colza en la explotación, el año pasó un 20 y este año va a ser un 30, porque veo que a los dos años siguientes, como ha dicho mi compañero, las producciones son mayores y los tratamientos fintosanitarios se reducen. Y a los cuatro años, pues voy a intentar volver a poner, en mi caso, colza, que es lo que hasta ahora mejor me viene. Ya lo que más tenemos miedo, todos los agricultores, es de la nueva PAC, porque lo tenemos ahí un poco en el aire, ¿qué vendrá? ¿Cultivos ecológicos? ¿Están las cooperativas preparadas para meter ese cultivo ecológico? ¿Estamos nosotros mecánicamente preparados? ¿Cuánto vamos a tener que poner? Ahí tenemos bastante miedo. Claro, hablamos de alternativas y qué bonito, está muy bien, hay que rotar, hay que controlar mucho entre las malas hierbas, pero creo que hay problemas también con algunas de las alternativas. Por ejemplo, nosotros, claro, hay diferencia, nosotros tenemos explotación de regadío y explotación de seca, ¿no? Entonces, hicimos muchas probatinas, que dijo Gorka al principio, y cuando llegó el regadío, pues todo era decir, vamos a gestionar las explotaciones, lo primero que se te venía, rotaciones, cronologías, vamos a poner, por ejemplo, espinacas o coliflor, luego le meteré un trigo, probamos con la soja, pues un montón de probatinas que hicimos, que evidentemente muchas salieron mal. Por ejemplo, claro, el meter, o claro, las empresas externas también te animaban a todo eso, entonces la agroindustria, venga, meteremos avas, luego maíz grano, guisante, luego maíz dulce. Claro, primero, tienes un problema de contratación, porque no siempre puedes poner todo lo que quieras, y luego hay parcelas y zonas. Entonces, lo que es justo en Artajona, pues fracasamos en muchos resultados, porque todas las parcelas no son iguales. Entonces, ya el agricultor se ha quedado diciendo, bueno, en Artajona hay muchas parcelas, bueno, soy un agricultor de secano con agua, en muchas de las parcelas. Hay parcelas, hay cuatro parcelas, que sí que puedes hacer unas rotaciones. Por ejemplo, en Artajona, bueno, hablo de nuestra cooperativa, tenemos socios de Miranda y de La Raga, y en Miranda, que está a 10 kilómetros de aquí, tiene una zona bastante extensa, por ejemplo, con suelo más ligero y al gradiente térmico es un poquito mayor. Entonces, ahí, pues todo eso que estoy contando, de las finacas, las habas, el maíz dulce, pues encaja, encaja muy bien y le sale bien. Pero en otras zonas no haces más que maltratar la tierra, meter cultivos con calzador y al revés. O sea, quitas todo lo que puede ser beneficioso. Entonces, claro, y en secano, pues estamos un poco pillados con las alternativas, sobre todo en la zona media, porque al final no sales de cuatro o cinco alternativas. Comparto también zona un poco en el sentido con Andrea, de que estoy trabajando en zona de secano y regadío, y como dices, pues hay zonas muy distintas. Entonces, hay zonas que se adaptan mucho mejor por el tipo de terrenos de suelo, o sea, poder tener más alternativas y hacer un montón de cultivos. Y claro, te vas a las zonas de Canal de Navarra, más límite por norte y por tipo de terreno, más de, pues como es Artajona, como es, me corresponde a mí, por ejemplo, en Tafalla, o puede ser Valdízarbe, pues claro, se limita mucho las alternativas que realmente te funcionan bien, y al final has comentado algo lógico, yo creo que se acaba funcionando, y es verdad, como un extensivo de secano, pero con agua. ¿Por qué? Porque al final son los cultivos que funcionan, te funciona bien en ese tipo de terrenos el cereal, y te va a funcionar mejor si puedes poner para acompañarle pues una colza, un girasol, que si son cultivos de semilla, pues claro, mucho mejor. Lo que hablábamos de la comercialización, si le da, siempre son cultivos que al final da rentabilidad, si miras el año, se queda un poco más corta. Lo bueno es mirar, como decías tú, el ser capaz de mirar varios años y la explotación, pero bueno, pues si la comercialización mejora con cultivos de tipo que estamos haciendo, para comercializarlo para semilla, o comercializar según qué productos para consumo humano, bueno, pues si consigues un plus de beneficio, que sí que sale mejor, pero si no, estás muy limitado. Y en secano un poco lo mismo, porque en secano sí, vemos que está funcionando bien, que el que va con más superficie es la colza, vosotros también habéis comentado, es el cultivo más rentable de las alternativas, y en cuanto te vas a la zona un poco más árida, más seca de Navarra, pues en los secanos cuesta mucho más, cuesta mucho porque la implantación es muy difícil, las nascencias son complicadas, y con la colza vas a andar muy mal, porque no nace, con las leguminosas, pues también andas muy limitado, es muy alternativo unos años y otros no. Entonces verlo, yo creo que has acertado mucho tú, con el tema de verlo en un secano como una inversión, una inversión que va a mejorar problemas fitosanitarios en la explotación y rentabilidad de los cereales, pero que la alternativa, pues unos años va a salir bien y otros no. Y por eso no se extiende más, porque la gente ve que, claro, un año que te sale una cosecha malísima, o un cero de cosecha, pues obviamente te desanima, claro. A día de hoy las cooperativas navarras están adaptadas a poder diversificar, a poder hacer muchos cultivos. Adaptadas a un sumatorio de cultivos, o de cosecha de cultivos, pues yo creo que siempre estamos en escasos de sitio, o escasos de sitio, no sé cómo decirte. Pero porque nos gusta quejarnos mucho. También, o sea, soluciones ahí, lo que pasa que bien es cierto que en el momento que estamos hablando que el cliente cada vez nos pide más la diferenciación de cultivos, exigen temas varietales, por supuesto, de productos, separación, no van en las mezclas. Entonces, claro, si empezamos a diversificar y ponemos, 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 todos sabemos que en un almacén, en el momento que pisas con varios montones, se acaba la capacidad de almacenaje, ¿no? Entonces, si vamos a más, a más, a más, pues todo habría que readaptar. O sea, sería necesario más hilos, o sobre todo para diversificar, quizás sería mejor hilos que almacenes. Y, bueno, tampoco creo yo que tener una carta de productos, una cooperativa tremendo vaya a ningún lado. Andrea lo ha dicho. Al final, los experimentos con gaseosa, ¿no? Y aquí tenemos una serie de cultivos que sabemos que en rotación va muy bien. Tenemos un mercado potentísimo. Sabemos que la avena, en la parte de Navarra, se adapta bien. Y tenemos un consumo muy importante en esta propia comunidad. Y en colzas, pues está claro que la colza tiene, digamos, unos años en los que hay una demanda muy interesante, ¿no? El girasol quizás se queda un poco atrás y también es un producto que tiene mucha venta, ¿no? Así como el girasol tiene un consumo nacional muy importante y no sale casi generalmente ni un kilo fuera, la colza hay que tener muy presente que aquí en España que sí no se consume. Hay que exportarla, hay que sacarla fuera, y eso también implica una dificultad, pero sí que es cierto que va más. Yo creo que para ampliar mucho lo que es la carta de cultivos y de esto, pues habría también que adaptarse a ellos. Y aprender también, pues eso, como ha dicho Andrés, ¿no? Poner solo trigo y cebolla en la competitiva es muy cómodo, pero quizás, como estamos viendo, no sea lo mejor para todos, ¿no? Como habéis mencionado, la posibilidad de las leguminosas. A ver, en el tema de la nueva PAC, aparte de los esquemas, las leguminosas, vamos a decir, que tienen un apartado casi especial en un incentivo de producción de proteína vegetal, que evidentemente se tiene que hacer a base principalmente de leguminosas. Por ejemplo, en este sentido, con el tema de, como hemos comentado antes, la soja, fue un desastre, se ha hecho en dos zonas de Navarra y creo que ninguna de las dos zonas ha salido bien. En Abas, hubo una hace tres, Andrés, corréjeme, tres o cuatro campañas, cinco campañas, hubo un boom, se pusieron Abas por todos lados, y a mí me decía gente, socia nuestra, que las Abas fuera de determinada zona de Navarra que no había forma, se metieron con el greening y así fue, lo que subió, bajó. Y con guisante, pues esto es una zona en la cual, pues no sé, aquí me podríais explicar vosotros mejor, porque yo no entiendo, pero no es un producto que… sí, la PAC lo puede incentivar, como el ecológico, pero luego estamos preparados para hacer ecológico a nivel de toda Navarra, el cultivo, el guisante, la haba, la soja, ¿no?, tiene un buen desarrollo, por lo que sea aquí en Navarra no será mucho. Entonces, puede ser que sea lo que nos obliguen, pero realmente esos cultivos a nivel agronómico aquí tiran, sabemos hacerlos, entonces, claro, es un poco… nos pueden obligar a ello, pero luego la realidad es que no… Sí, a ver, todos sabemos, Andrea lo ha dicho antes, esto no es cuestión de, a veces ni de mercado, es cuestión de suelos, que no todos los suelos admiten todos los cultivos, y ya el ejemplo que tiene en su zona es, claro, entonces, bueno, hay que valorar todo. Vosotros, tanto Ángel como Eduardo, habéis comentado, por un lado tú nos habías dicho que lo primero que se te ocurría era dificultad, problemas, en el primer momento que… y tú has comentado también lo mismo, es cuestión de adaptarse, de hacer un poco el planteamiento a medio plazo, yo creo que eso es una cosa que, mira, que me ha gustado mucho, que sobre todo surja por parte de un agricultor, porque creo que es un poco lo que hoy en día se puede echar en falta, el que el agricultor normalmente el planteamiento le cuesta hacer ese planteamiento a medio plazo, o sea, que hay que saber que una colza, en el año de la colza, pues igual no le sacas la rentabilidad que deseabas, pero si valoras lo que vas a conseguir en los trigos posteriores, pues seguramente la colza te sale. A lo que quería un poco que me contestaseis eso, en esa posible adaptación, y vosotros que estáis haciendo cultivos alternativos, el agricultor puede adaptarse, o sea, es costoso, porque hasta qué nivel es costoso, has dicho, hace falta maquinaria diferente, hace falta qué nivel de coste, vamos a decir, no hace falta que digas económicamente, pero es asumible, es algo que dices, joder, mira, sí, es costoso, pero mira, a mí me ha salido rentable, o sea, porque veo que sí, que esto funciona. Yo, por ejemplo, en Val d'Orba llevamos sembrando colza 35 años, o 40 ya, no es ninguna tontería, yo los llevo sembrando, ¿eh? Entonces, ¿qué nos está ocurriendo? Que las producciones en colza se nos han venido abajo, no hay que perder de vista la rotación de la rotación. Entonces, ¿qué te exige? Pues sí, si pones un girasol, tienes que tener una sembradora adaptada, la cosechadora adaptada, bueno, pues habrá que buscar las fórmulas, o quién te eche una mano, o cómo se lo gestiona cada uno. Pero está claro que hacer la rotación a un solo cultivo, con la colza, que no le quito la rentabilidad, quizás sea el más rentable, pero llega un momento que se nos viene abajo. Entonces, hay que buscar otras fórmulas imaginativas. Yo voy a hacer un reto, aquí ahora, aquí en la mesa, no voy a echar, si se me permite, que se me está ocurriendo ahora, bote pronto. La mejor rotación para el monocultivo del cereal es una leguminosa cortada en verde. Esa es la mejor rotación. ¿Qué ocurre? Porque eso es proteína pura. Esa leguminosa cortada en verde es proteína. Europa es definitaria en proteína. Aquí no se ha planteado nunca, ni por cooperativas, ni por INTIA, yo creo que no se ha planteado la posibilidad de hacer cultivos en verde, cortarlos, enfardarlos, que tenemos los medios, y ver un poco lo que se hace con la alfalfa. Igual estoy diciendo una locura. Un poco lo que se hace con la alfalfa, que es un granulado, que es proteína, una proteína del porcentaje que se haga, que no lo sé. Ese estudio me gustaría que se hiciera, porque el problema del vallico, el problema del limaco, el problema, porque claro, la constate trae un problema del limaco, que lo estamos viendo aquí, no se ha hablado, hoy del limaco no se ha hablado, pero es un problema muy serio el que hay del limaco. Entonces, esos cultivos cortados en verde, que son proteicos, a lo mejor bien tratados, es proteína que se puede meter en los piensos, no lo sé. No lo sé. Ya sé que es... Pero bueno, en la vida hay que coger el toro por los cuernos y ver qué salidas tiene. No vale con decir, a mí que me traigan los guisantes en grano y que me los traigan limpios, o las alas en grano, no, a lo mejor hay que evolucionar a otro tipo de cosas, no sé. Hay campos con mucha problemática, de vallico, de limaco, absolutamente de todo se ve. Y eso con un corte en verde, porque cuando se ha hablado de cortar, he oído antes a un ponente, de cortar la cebada en verde, digo, hombre, eso es lo último de lo último ya. Para eso siembras una leguminosa y la cortas en verde, y vas a conseguir el mismo efecto con un valor. Entonces, no sé si se podría hacer un poco, estudiarlo técnicamente, solo estudiarlo técnicamente, ver un poco la posibilidad de... lo que hacen con la alfafa deshidratada, hacen un granulo y lo venden a Arabia Saudí, o sea, a lo mejor con la leguminosa cortada en verde y se podía hacer algo similar para consumirlo aquí como proteína, no lo sé. Entonces, los retos me parecen muy bien, pero los retos primero habrá que analizarlos técnicamente y aquí falta una o dos sillas más que son nuestros clientes. La proteína tiene un producto muy claro que se trabaja en el mundo, que es la soja. Todos nos movemos en torno a la soja, ya no solamente los guisantes, las habas, sino incluso el trigo y la cebada. Entonces, bueno, no te digo que no, pero yo creo que primero hay que hacer un análisis previo mucho más fino. Es una idea. Una idea, por eso. Las cooperativas no tienen ningún problema en adaptarse a cualquier situación. Hace 20 años teníamos una variedad de trigo, una de cebada y alguna otra cosa. Ahora estamos trabajando siete variedades de trigo, cuatro de cebada, tres de avena, o sea que... Las cooperativas se van a ir adaptando a lo que el mercado nos vaya demandando. Pero esa diversificación de las alternativas, que tienes mucha razón en cuanto a lo que abusamos de una sola alternativa y al final nos la cargamos, como nos ocurre con herbicidas o como nos ocurre con otras cosas, tiene que ir muy dirigido desde la base. Desde la base, partiendo desde Intia, los técnicos, y luego eso trasladarlo, desde luego, con las necesidades de los agricultores y a su mecanización, que es fundamental, que no lo debemos olvidar, el cambio que se os está produciendo a vosotros en la dimensión de vuestras explotaciones. Y eso es fundamental a la hora también de plantear esas alternativas, esas fechas de siempre, esas distintas variedades. Pues bueno, no te digo que los experimentos con gaseosa, pero sí que un poquito más dirigidos. Y no estoy diciendo que estéis equivocados, porque efectivamente la alfalfa, estábamos viendo cómo hace diez años estaba de una manera y hoy está de otra completamente distinta, gracias a Dios. Entonces, lo que hoy pensamos que igual no se puede hacer dentro de dos o tres años es una realidad y la tenemos encima de la mesa. Lo que tenemos que hacer es muy rápidos a la hora de adaptarnos. Pero bueno, y el girasol que comentabas tú, Gorka, sí que es un cultivo que en España está yendo a más. A más, a más. Que en Navarro yo creo que ha venido a menos por un tema de rentabilidades contra las colzas, que es que ha sido claro, que parece que ahora está mejorando otra vez bastante. Estamos hablando de una situación en la que las oleaginosas, no sé cuánto durará esto, está muy bien. Y yo creo que la clave de todo esto es que hemos hablado muy poco de las proteaginosas, todo lo que son guisantes y llavas, que es complicado, pero que yo creo que en Navarra tienen que tener un desarrollo y que lo trabajamos en general mal. Todos, todos lo trabajamos mal porque lo dejamos ahí un poco de lado, pero eso tiene un desarrollo y la proteína a medio o largo plazo va a tener un valor muy importante. Y no sé si dará la vuelta con respecto a las oleaginosas, pero por lo menos tiene potencial para ello. Porque no hay nivel mundial, dependemos de la soja y eso está claro que la soja aquí no se produce y estamos muy dependientes de esto. Y sobre todo yo también a andar en lo que dice Andrés que es importantísimo, toda la parte económica, maquinaria, dimensión de explotación, cooperativa, pero hay que enfocar también lo que se produzca de cara al consumo. O sea, no tiene sentido, como he dicho antes ya varias veces, el experimento cuando luego no tienes una venta real, que al final lo que tú haces es va a venderlo. Entonces, tampoco es una buena solución. Pues muy buena organómicamente que sea, pues muy buena inversión a medio plazo que tengamos, si no somos capaces de hacer una salida adecuada, que sabemos hacerlo. Lo que pasa es que luego la realidad es la que es. Es como si aquí si se multiplicase la producción de colza a nivel nacional de manera brutal, pues nos lo comeríamos con patatas, porque aquí no se consume. Entonces, estamos muy dependientes siempre del externo. Entonces, el enfoque de lo que se produzca también a la demanda del mercado es, yo creo que es fundamental. Antes hemos comentado que estamos en un momento de bastante volatilidad de precios, con precios del súper que se está disparando, del fósforo, de abonos, de todo tipo. Eso, esa volatilidad, esa situación actual del mercado, puede tener alguna incidencia a favor o en contra de que el agricultor se pueda arriesgar o no hacer más alternativas o al final la seguridad del cereal, esta seguridad del cereal. Una cosa es lo bonito que podamos pensar en rotar en la inversión, pero si al final sembrar ahora cualquier alternativa va a ser de más riesgo, pues el agricultor va a decir no. Puede darse esa situación o no, de más incertidumbre. Decirle a alguien que haga experimentos con un trigo a 220 euros sin la cebada a 200, pues la gente dice pues igual lo hago el año que viene, ¿no? Es normal. O sea, es que, ¿pero hasta cuándo va a estar con esos precios un trigo y una cebada? Tú tienes que decirlo. Andrés, a mí me llaman, a ti te llaman. A ver, me tengo que ir. Al final, todos estos productos, no exactamente, pero las alternativas, su precio, van a girar también en torno al precio de los cereales. O sea, es como cuando hablamos en los regadíos, la agroindustria, etcétera, todo gira en torno al precio del maíz. Cuando al final hablamos de la rentabilidad de una hectárea, ¿vale? Cuando una hectárea te da más, pues el resto de productos, si la industria quiere que esos productos se siembren, tendrá que pagar algo más. Y cuando baja el cereal, esos productos están en baja. Entonces, al final, el mercado, lamentablemente, bueno, es un mercado mundial que se comunica, son vasos comunicantes, y esto gira todo en torno al maíz, al trigo y a la soja. Y alrededor de eso nos vamos a ir moviendo todos. Puede haber situaciones puntuales, un poco que se van de madre, como puede ser este año, las oleaginosas, que gracias a Dios están en una situación buenísima de precios, que no sabemos cuánto va a durar, pero es que esa pregunta se la puedes hacer al director general de la Volkswagen o al de cualquier industria que tiene un problema ahora con abastecimiento de materias primas y que estamos en una situación de que es muy complicado comprar. Y ahora casi es más importante tener el producto que el propio precio del producto. Entonces, ¿cuánto va a durar esto? No lo sé, tenemos claro que por lo menos dos, tres, cuatro meses estos precios los vamos a mantener. Yo creo que el 2022 es una gran incógnita para todos. El año pasado la cebada del trigo valía 140, 160 euros, las colzas 300 y pico, girasoles comenzó a 3,40, a 3,50 y acabó por encima de 500 y el trigo la cebada por encima de 200. Entonces, como dice Andrés muy bien, al final va todo comunicado generalmente. O sea, cosas muy excepcionales, un producto concreto que puede dispararse por lo que fuese, pero realmente cuando hay subidas de mercado acompaña casi todo. Entonces, como bien dice Andrés, lo importante es tener el producto y luego siempre vas a tener un margen de... Va a ser difícil que vendas un trigo a 180 y un girasolo a 180 o una colza a 200. Siempre va a tener un diferencial. Entonces, partiendo de esa base hay que seguir tirando para atrás. El tema agronómico es fundamental, él lo ha dicho, lo habéis dicho todos, todo el mundo lo conoce y luego comercialmente generalmente siempre va asociado esos diferenciales. Bueno, ya para terminar, Eduardo, te lanzaría una pregunta a ti. Dentro de esa experiencia que tú vas teniendo con cultivos alternativos, ¿acabas viendo el reflejo de un beneficio en decir, vale, pues estoy obteniendo más cereal, estoy teniendo menos problema de malas hierbas, estoy teniendo menos problema de hongos? ¿Lo estás viendo o al final es una aventura que no? Ver se está viendo pero también se está viendo en la inversión de maquinaria que tienes que hacer en que cada año el gasoil vale más dinero y tienes que darle más vueltas al campo y al final pues sacas cuentas y en cuanto a habas y etcétera pues igual sale mejor el barbecho que ponerte a sembrar, ponerte a echar herbicida, ponerte a echar abono de siembra que mira lo que vale que se te ponen todos unos precios que no sabéis que es mejor sin dejar de barbecho el barbecho es una alternativa que Irache la mencionaba antes como lo ha dicho no os gusta pero que en muchas situaciones contra malas hierbas igual hay que tenerla hay que tenerla más en cuenta y hay secanos que cada vez yo la veo mejor de un 5% ya he pasado un 10 de barbecho y al año pero al año siguiente se refleja pues en un buen cultivo un buen trigo y escaso herbicida y al final pues cultivos alternativos el precio pues igual hay que mejorarlo un poco pero eso al final también es muy difícil la cosa que el precio del gasol va para arriba y eso es lo que nosotros pues eso lo que vemos vamos a gastar sí pero luego ¿qué vas a coger? si cada vuelta quedas con el tractor en un campo te sale ahí está la dificultad de poner cultivos alternativos o bueno os he dicho antes que me gustaría que esta mesa redonda se cerrase por parte de vuestra ¿hay alguien que quiera hacer alguna aportación corroborando contrarrestando Rubén esos señores que hasta ahora quizás las alternativas las han ido implantando pues porque agronómicamente era algo recomendable es que la Unión Europea se las va a imponer y se las va a imponer a unos niveles que la verdad es que cuando lees ya los nuevos documentos aterrorizan estamos hablando estamos hablando de que en la reforma de la PAC todo lo que ahora es el pago verde como tal desaparece y pasa a formar parte de lo que se va a entender como una condicionalidad reforzada es decir lo que hasta ahora remunera ya va a dejar de remunerar y además va a penalizar y estamos hablando de la diversificación estamos hablando de las superficies de interés ecológico como complemento a eso en esa arquitectura medioambiental nos van a meter lo que son los ecoesquemas en los primeros borradores de ecoesquemas la agricultura de los secanos productivos y la de los regadíos lo que nos ofrecen a nivel ministerial también aterroriza porque estamos hablando de unos modelos de agricultura que van a ser necesarios si queremos tener un pago por superficie similar al que tenemos ahora en esta PAC pero que nos van a llevar a una obligación pues que en el 40% de tus tierras de cultivo vas a tener que rotar no diversificar porque la diversificación la han echado a la condicionalidad que va a ser obligatoria estamos hablando de rotar estamos hablando de que anualmente vamos a hacer un seguimiento de lo que está ocurriendo en esa referencia catastral no en la foto de tu explotación estamos hablando que en el resto de tu explotación vas a tener que meter entre un 20 y un 25% ahí está la pelea de cultivos mejorantes y ahí hablamos de especies melíferas hablamos de girasoles hablamos de cosas en donde luego estos agricultores que su cuenta de explotación depende de las ayudas por superficie y que se ven obligados a llevar a cabo ese tipo de cultivos luego las cooperativas los que estáis ahí los que tenéis que colocar esos productos no todo tiene que quedar al albur de a ver lo que dice mi cliente no, no es que vais a tener que hacer el esfuerzo de recolocar en el cliente todo aquello que a estos señores que son los propietarios de las cooperativas les está obligando a hacer la nueva política agraria comunitaria entonces es que el reto es doble no es que estos señores agronómicamente haya que convencerlos de que tienen que rotar si ya lo saben si Lezaun lo ha dicho muy bien es que luego todo eso hay que venderlo porque si no la cuenta de explotación se nos cae entonces para mí ese es el reto si a ver cuando te decía que faltaba aquí no es porque los clientes digan yo quiero esto y ya está o sea yo creo que tenemos unos clientes en Navarra y en el resto de yo creo todo lo que es el Valle del Ebro en todo lo que es la agroindustria que están trabajando muy de la mano con todo el sector entonces antes has comentado tú lo de las habas tenemos el ejemplo cuando hubo un cambio de la PAC que nos obligaba al agricultor lo obligaba a en este caso en la zona de baja montaña se nos ve muy claro a sembrar muchas más habas se nos multiplicaron yo creo que fue por 5 o por 6 un año la producción de habas lógicamente se hace el esfuerzo se comercializó y se buscó clientes para que introdujesen en sus fórmulas de pienso las habas es decir ese es un trabajo muy de la mano con ellos y con este aumento que como muy bien dices no es lo mismo un 20 que un 25% parece una tontería pero esos porcentajes pueden ser fundamentales pues habrá que trabajarlo con ellos para colocar esos productos y que den una rentabilidad porque no se trata solo de colocarlo llévatelo sino que den una rentabilidad no solo en el medio plazo sino en el propio año también comparado con otros productos y a eso habrá que sumarle la foto de que todo lo que nos obliguen a poner de alternativas también va a ser menos cereal que vamos a poner ojo ojo a esa foto final que se nos puede dar en toda Europa comparado con otros sitios del mundo con esa producción de cereales que vamos a tener y ese cambio que se puede producir en las exportaciones y en las importaciones no quiero aburriros mucho con este tema Gorka además lo controlará mejor que yo pero ojo a la foto no solo de las alternativas sino de cómo se va a quedar la producción de cereal en Europa entonces ya veremos a ver cómo se queda esa foto final o sea que no solamente decir no pues hay que va a haber 5.000 toneladas más de proteaginosas de la zona media hacia arriba o el girasol que parecía imposible ponerlo en la zona media y Rivera de Navarra se va a poner pues como se pone en Soria que se cogen producciones de 1.200 kilos y se pone sí, ahí habrá una foto pero a ver qué foto se nos queda después también de unos cereales ojo es que a nivel nacional si se implica si se impone por normativa europea un 30% de cambio a mejor antes y es lo que has comentado estamos hablando que una campaña normal de España en la cual vayamos a 18 millones de toneladas de cereal de cereal si le quitamos eso el 30% nos quedamos en 14 o sea es que realmente es dramático que no ya sabemos que es lo que viene de Europa pero y esto extrapolado a Europa pues igual deja Europa un poco y de alguna mano ante y de atrás como el plantear que ya se está hablando yo lo he estado hablando también con gente de Navarra el tema de ecológico en el horizonte de 2030 un 30% de superficie europea ha puesto en ecológico bueno pues eso con todos mis respetos pues es inviable inviable porque es que estamos hablando de mucha superficie con muchos condicionantes entonces si hay unos planteamientos que no sé en qué situaciones van a dejar evidentemente si se hace un cambio a este tipo de productos pues y como dice Andrés tenemos que buscar la vida para venderlo porque no vamos a poner ese 30% o ese porcentual que sea y no venderlo o mal venderlo pues habrá que currárselo pero está claro que eso hay que tenerlo muy en cuenta lo que nos viene esa imposición real de que tenemos que hacer un cambio a rotaciones un cambio a mejorantes y todo esto que has comentado bueno pues a ver un debate creo que súper interesante y que esto si empezamos aquí en la conversación seguramente habría mucho más que decir porque es verdad que los los condicionantes de cómo al final acabe quedando esta nueva PAC van a ser van a ser importantes antes que lo decías es que un 5% parece una tontería pero no no es ninguna no es ninguna tontería pero a ver yo me quedaría con la idea de que bueno el sector en Navarra creo que está preparado para poder hacer cosas de estas porque se ven las ventajas se ven los inconvenientes se ven las posibles inversiones pero creo que hombre yo creo que Navarra se ha caracterizado siempre por tener un sector cerealista dinámico un sector cerealista dinámico y puntero entonces yo creo que ahí bueno pues podemos pensar en que tenemos una una ventaja y un punto punto favorable bueno pues a nivel nacional tenemos una gran ventaja que es el sistema organizativo que tenemos o sea aquí estamos muy bien organizados sale fuera de pasas de tuera para abajo y bueno es que ese tipo de vamos a decir no solo cooperativas sino también otro tipo de agricultura que hay a nivel nacional no sé cómo se va a afrontar esta historia nosotros estamos en ventaja porque tenemos una forma de trabajar sólida de muchísimos años y creo que eso nos pone una línea de salida muy superior a otras zonas porque por ahí hay auténticas historias que se están obligados a hacer lo que dice Rubén no sé que van a hacer es que Rubén casi nos ha asustado nos ha dejado aquí pero bueno pero ha puesto la realidad de lo que hay o sea aquí no es asustar es la realidad bueno pues muchas gracias a los seis por vuestras aportaciones por vuestra participación y bueno y al resto por la atención y tal y también por las posibles intervenciones aplausos 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 aplausos